La Secretaría de Salud Jalisco promueve la vasectomía sin bisturí en el marco del Día Mundial de la Vasectomía como un método de planificación familiar. Antonio Cruz Esmada, titular de la dependencia, informó que Jalisco a nivel nacional se coloca en los primeros lugares por el número de vasectomías realizadas en las últimas dos décadas, con más de 22.800 cirugías. No es una limitativa, ni sexual, ni de potencia, ni de capacidad futura de poderse volver a tener la familia. Inclusive, amén de que aquí los urologos expertos me lo digan, el procedimiento inclusive puede llegar a ser reversible. En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, la Secretaría de Salud inaugurará el próximo viernes un módulo del varón en Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque, y del 18 al 24 de noviembre realizará intervenciones quirúrgicas en los 24 módulos que hay en la entidad, esto de manera gratuita. Los hombres que decidan por la vasectomía sin bisturí deberá acudir desayunado, bañado y rasurado en el área masculina. El tiempo del procedimiento quirúrgico durará 20 minutos sin necesidad de hospitalización. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.